Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más, un día más Vamos a hablar sobre Lean Building, concretamente sobre cómo conseguir un enlace comprándolo Conseguir un enlace de calidad, ¿vale? Porque hay muchas plataformas, se pueden comprar muchos enlaces, los necesitamos para nuestros proyectos Pero ya que invertimos dinero, queremos que sea de calidad Y vamos directamente al tazo Os voy a enseñar la plataforma que yo más utilizo, ¿vale? Se puede utilizar en muchas plataformas, pero la que yo más utilizo que es Publish Switch Me es cómodo trabajar con esta herramienta Entonces, básicamente, os voy a enseñar un ejemplo No hay nada que me guste más que enseñar algo con un ejemplo Entonces, esta es la web que yo quiero posicionar, certificado.info Básicamente, la quiero posicionar para meterle AdSense Y ganar dinero con anuncios de AdSense, ¿vale? ¿Qué pasa? Las webs de AdSense es muy fácil, eso te acabo yo ley Es contenido de calidad y enlaces Bueno, aunque el 90% es escoger bien el nicho En este caso, opino que hemos escogido mi compañera y yo un nicho adecuado Es certificados.info Es muy call to click porque hay mucha palabra Mucha loentail de descargar certificados Descargar certificados de función, de empadronamiento ¿Vale? Bueno, pues esta es la web Pero, vale, si la pasamos por un programa de analítica Como es HRFs Vamos a ver que apenas tiene enlaces Tiene cuatro enlaces Ya lleva desde abril o así de 2019 Lleva unos meses y no he tenido tiempo para trabajar los enlaces Sin embargo, tiene algo de contenidos Entonces, hay que trabajar los enlaces Muy bien, pues vamos a ello A ver, voy a trabajar con HRFs Sé que es de pago y que no todo el mundo tiene exceso Hay otra opción que es Moz, que es gratuita Pero es muy limitada ¿Vale? Entonces yo os recomiendo Que intentéis conseguir HRFs Si no es pagando vosotros la cuota Compartiéndola con otros usuarios Si buscáis por Google Compartir cuenta de HRFs Veréis que hay muchas para compartir ¿Vale? Que te salen como a 6 euros 8 euros al mes Y es que merece total la pena Si te dedicas al SEO, necesitas HRFs ¿Vale? Ya después de este anuncio no pagado Vamos a ello La cuestión es eso Que necesito enlaces Si veis aquí, bueno Tengo cuatro enlaces que me apuntan Pero bueno Este sí que es mío Pero los demás son pues de tacón No he trabajado los enlaces Se ve claramente Entonces, ¿qué necesito? Necesito invertir dinero en comprar un enlace Estoy limitado, ¿vale? Ahora mismo tengo de saldo 34,20 Sin más Tenía esto de saldo en Puliswits Y no me apetece meter más dinero Me parece que para un enlace De momento me vale A ver La inversión en enlaces dependerá mucho de tu proyecto Si tú tienes un proyecto que es muy competitivo Necesitas más enlaces Y por otro lado también está el baremo del tiempo Si lo quieres posicionar muy rápido Necesitas más inversión en enlaces En este caso a mí me vale ¿Vale? Necesito Mira, aquí en este apartado de la izquierda Vamos a ver Las diferentes opciones que tenemos Comprar periódicos Menciones en redes sociales Vale, pues nos vamos a webs y blogs Por ejemplo Porque yo necesito una web temática Yo considero que para comprar enlaces El paso uno Lo más importante Que la web sea De la misma vertical que la tuya Yo considero que eso hoy día es Muy importante para el SEO Ahora veremos otro paso Que tiene más relación Más que con la autoridad De la web que estás contratando Con el tráfico ¿Vale? Entonces, bueno Aquí tenemos un filtrado Para los que conocéis publicits No me voy a enrollar mucho más ¿Vale? Pero la cuestión Es que Yo voy a buscar una web Que se parezca a lo mío ¿Vale? Lo mío es de certificados Hay muchos tipos de certificados Entonces Realmente es Multinicho Más bien, ¿no? Porque no es tan vertical Por así decirlo Puedes irte a antecedentes penales Que ahí te puedes ir Al sector de abogados A la hora de comprar un enlace O te puedes ir A la vida laboral Que te puedes ir más Al sector de No sé cómo decir De ayuntamientos O cosas así ¿Vale? Entonces, bueno Yo realmente me voy a ir Al sector de abogados Porque tengo antecedentes penales Tengo Aquí certificado de delitos sexuales Empadronamiento Me voy a ir Al sector de abogados Entonces voy a buscar aquí Sector legal Creo que es Legal Vale Por otro lado A mí no me importa A ver Yo quiero traer Sobre todo Tráfico español Esto es muy importante A la hora de comprar un enlace ¿Tú qué quieres conseguir? Tráfico español De España Perdón O Tráfico latino Vale Yo tengo experiencia en AdSense Y sé que el CPC latino Es muy bajo Y es muy complicado Ganar dinero Entonces Yo prefiero tráfico español Es por eso Que aquí no solo le voy a dar A que me busque Webs en español Sino que le voy a decir Que me busque Webs en España Por otro lado También deciros Que son más baratos Los enlaces latinoamericanos Que los españoles Pero bueno En este caso Vamos a probar A ver qué tal Y vamos a poner Que el enlace Me deje follow ¿Vale? Porque me interesa Transmitir la autoridad Entonces El valor de precio Como os he dicho Tengo 34,20 Bueno Si veo algo mejor No voy a hacer rata Entonces voy a poner 44 Por ejemplo El máximo ¿Vale? Y de momento Me voy a quitar Un poco Lo que sería Lo malito Pues poniéndole Un DA y un PA mínimo Que esto es la autoridad Del dominio Y de la página Minimo de 10 Aunque en realidad Quiero más Vamos a filtrar Vamos a ver cuántas nos saca De 4.362 Nos deja 9 webs Está complicado Pero bueno Ya son 9 webs ¿Cuál es la mejor De estas webs? Os preguntaréis Vale Pues yo Las que más valoraciones Tienen Personalmente No las cojo Porque si os fijáis Son las que Las webs que más Están vendiendo Enlaces Y es decir Esta web CMExpress Tiene seguramente 100 posts Donde enlaza A 100 nichos O lo que sea O webs Y está perdiendo Autoridad por ahí Entonces yo prefiero Webs que tengan Que hayan Trabajado poco Lo que es la venta De enlaces Por eso Este filtro No lo pongo Por mejor karma Sino que lo pongo Normalmente Pues por cualquiera De las otras cosas ¿Vale? Aunque os voy a enseñar Una técnica que aprendí En timplatino Que es mucho mejor Entonces bueno Por ejemplo Por autoridad de dominio Pues ya vemos Que mira Pues juicio penal Vale 50 euros Tiene una autoridad De 32 sobre 100 Parece un buen enlace Aquí que no os engañe Porque hay algunas Que os muestran La analítica De las visitas Y otras que no Pero puede ser Que esta que no Tenga mejores analíticas De visitas Que esta que sí Simplemente que no La ha vinculado En el programa ¿Vale? Pero bueno A partir de aquí ¿Qué es lo que hago yo? Muy bien Pues si están todas En una página Que en este caso No están Utilizo esta extensión ¿Vale? Que se llama LinkGrabber Para Chrome Simplemente Estando en la página Hago clic Y me saca Todos los enlaces De todos los enlaces De esa web Le doy a Copy Para copiarlos Y me voy a Cerveza.garx Que es un derivado De Text Mechanic Si alguno lo conocéis Simplemente Esto es una herramienta Para filtrar Los textos Saltos del párrafo Etcétera Vale Entonces ahora Básicamente Le doy a BasicTestTools A Remove Remove Perdón en mi inglés LinesContain Selecciono esta caja Y meto esto aquí ¿Qué hace esta herramienta? Básicamente Lo que yo le pongo aquí En esta barra de arriba Va a eliminar De las frases Que hay abajo Va a eliminar Lo que contenga O lo que no contenga En este caso Yo le voy a decir Mira, aquí salen las webs Que había aquí ¿Vale? Me han salido los links Es decir Este link Este link Me los extrae Y aparecen reflejados De esta manera ¿Vale? Pero a mí no me vale Yo solo quiero Esto ¿Vale? Entonces para limpiarlo Le voy a decir Pues mira Todo lo que contenga esto Lo dejas Es decir Lo que no contenga Eso Lo borras Y se me borran Y me quedan solo Las webs Que me han interesado De Publishets ¿Vale? Y ahora simplemente Limpiaría esto O bien a mano O bien selecciono todo Esta herramienta es muy buena Porque le doy aquí Basic Text Tools Y encontrar y reemplazar texto Lo pego aquí abajo Y le digo Mira Encuéntrame este texto Y reemplázamelo Por vacío Nada Y pum Ya tengo las webs limpias ¿Vale? ¿Qué hago con estas url? Es muy sencillo Lo vamos a HLFs Como os he dicho Herramienta indispensable Y aquí en más Utilizaremos Batch Analysis ¿Vale? Batch Analysis Te permite analizar Varias URLs de un porrazo De un golpe y porrazo Entonces le damos a analizar Y vamos a ver Qué tenemos aquí Qué webs Hay aquí Como os decía Podríamos caer En la tentación De ordenar Por la autoridad De dominio Es decir Guau Esta web Es la mejor La de juicio penal Puede ser Puede ser Porque tiene mucho tráfico Pero no es la referencia ¿Vale? Y también Otra cosa a tener en cuenta Es Los dominios Que Enlazados ¿Vale? Por ejemplo Estos ¿Vale? Y también Pues los Do Follow Que tienen Y todo esto Te sale de las IPs Porque aquí puedes encontrar Pues PBNs O cosas así Que no te interesa ¿Vale? En este caso ¿Yo cuál cogería? ¿Cómo comprar Un enlace de calidad? Pues yo filtraría Una de dos O por tráfico O por cadáver Palabras clave ¿Vale? En este caso Coincide Que el juicio penal Es la mejor Tanto en tráfico Como en palabras clave El juicio penal También es verdad Que nos sirve un poco De presupuesto Vale 50 Vamos a ver Si Si encuentro Otra más ajustada Ayuda gestorías Ayuda gestorías Vamos a ver esta Tiene menos DR Pero tiene mucho tráfico Entonces vamos a ver Vamos a ver esta Juicio penal Juicio penal Juicio penal Como veis Solo ha vendido Diez enlaces Al menos en esta plataforma Entonces vamos a Bueno Mejor Control F Y lo busco aquí Ahí de las gestorías Vale también 50 euros O sea que por mismo precio Prefiero juicio penal Vale Vamos a Aquí Ahora la siguiente ¿Vale? De tráfico Que sería esta Ruiz Prieto Asesores Pum 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 Control F Lo busco Esta ya vale 38 O sea Acerca más a nuestro presupuesto Es un brojo empresarial Ta 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 Tiene 60 reseñas vendidas Ojo Esto ya no me gusta Que tenga 60 Reseñas vendidas No me gusta tanto ¿Vale? Casi prefiero Una de 50 Pero que solo tiene 10 A una de 60 Seguramente Yo me quedaría Con juicio penal Aunque se me vaya Un poco del presupuesto Vale Ahora bien Hemos llegado hasta aquí Y podríamos decir Bueno ya está Ya tenemos Un enlace de calidad Es del sector legal Viene de España Porque yo quiero Posicionarme en España Es más o menos Ajustado el presupuesto Va a mejorar el SEO Y tal Pero no acaba aquí la cosa ¿Vale? Es muy importante Ahora identificar Analizar esa web Donde vas a poner un enlace Y vamos a ir un pasito Más allá ¿Vale? Vamos a ver Si nos interesa Poner el enlace En alguna URL concreta O nos interesa Que nos escriban post Entonces vamos a ello Básicamente yo diría Un juicio penal Ven aquí Vale Un juicio penal Bueno La web Esta web seguramente Estará hecha para vender Porque tienes por todos lados Y la plantilla Es bastante simple Pero bueno La vamos a meter Por el hbex ¿Vale? Aquí en tablero Metemos la web Vamos a ver Cómo va a ser La web que nos va a lanzar De momento tiene una autoridad Muy interesante Que a mí me interesa Porque realmente La autoridad es lo que se transmite Pero como os he dicho Me interesa más el tráfico Entonces vamos a darle aquí Bueno vamos a ver Qué tal va la web Y vemos que la web Ha ido bien en tráfico Aquí ha sufrido Turbulencias Pero parece que está remontando ¿Vale? Entonces no es una web En decadencia Yo si veo una web Que está siendo penalizada No voy a comprar un enlace ahí ¿Vale? Para las claves orgánicas Y ordenándolas por tráfico Por cuáles están Traiendo más tráfico Vamos a ver Si encontramos Alguna palabra Que tengan posicionada Que nos encaje Perfectamente Con una de nuestras Subas reales Por ejemplo Yo sé que aquí tengo En mi web Tengo Empadronamiento Vida laboral Atendentes penales Y delitos sexuales ¿Vale? Esas cuatro keywords Digamos O cinco No sé ni cuántas he dicho La cuestión Vamos a ver Si encontramos palabras Que él esté posicionando Que sean cercanas A la nuestra O que podamos colar un enlace A ver Delito contra salud pública Vale Procedimiento ordinario Penal Delitos leves Armas Subicidio Procedimiento Suplantación de identidad Coacciones Código penal Salud pública Tal Delito Tal Delito Delito Código penal Procedimiento santo Público Sano privado A ver Abrir No veo nada Pero vamos a ver Procedimiento abreviado ¿Qué es el procedimiento abreviado? Vamos a ver Este post Que es el que lo está apretando En su web Y a ver si habla De algo De esto Vamos a buscar Por ejemplo En este caso Antecedentes penales Bueno Antecedentes penales O antecedentes Antecedentes no lo tiene Vale Vamos a buscar Delitos Vale Control F Delitos Mira Delitos ya lo tiene Ya lo va teniendo Delitos Tal Con penas Bueno Tiene bastante la palabra Delitos Podríamos pedirle Que nos enlace Con el anchor Delitos Hacia nuestra web De delitos sexuales Poco forzado Empadronamiento Lo dudo Porque esto es de un procedimiento legal Y vida laboral También lo dudo Vamos a ver Penal Que penal me gusta más Penal ¿Por qué penales? Ojo Penales Certificado de penales O sea Esta es una categoría Vale Esta es una categoría Que tiene aquí Esta web Que es que a mí Me encaja O sea Yo consigo Bueno Es una categoría Que está rota Vale Guau Pero me encaja un montón ¿Qué le voy a decir? Se me acaba de ocurrir Una idea Esto no lo he hecho nunca Vale Pero le voy a decir Tiene una categoría rota A la hora de contratar En Bullish Suites Tienes un formulario Donde tú le dices Que quieres Si te escribo un texto O si quieres un enlace A un nuevo URL suya Yo lo voy a escribir Y le voy a decir Si Le voy a decir Mira he encontrado Que tienes esta categoría rota Te compré un enlace Pero en vez de hacerte Escribirme un texto Y tal Me basta Con que me redirecciones Esta categoría A mi web O sea Es una pasada Lo que estoy diciendo Es una pasada ¿Por qué? Y seguramente Traguen Traguen porque Le estás pagando No te lo estás haciendo De gratis ¿Qué va a pasar? Esto es un sidebar Perdón Que no lo estoy mostrando Web Aquí Esto es un sidebar Que seguramente Tendrá repetido En todas las URLs En todas Con Anchor Certificado de penales Que justamente Aquí La URL que yo quiero Es certificado De antecedentes penales O sea Es clavado Además Es una URL Que tiene Dos mil búsquedas Por procedimiento abreviado Y que está posicionada En segunda posición En Google O sea Es que A ver Vamos a poner situación Estás gastando El mismo dinero Por un enlace Pero lo estás haciendo Bien ¿Vale? Estás comprando Un enlace Con autoridad Estás comprando Ese enlace En una URL Que está posicionada Y que está recibiendo Tráfico Además De tacón De vellón Que me acaba de salir Le hemos encontrado Una categoría Que la tiene rota Y le vamos a decir Que simplemente Que se nos puede hacer Una 301 Hacia nuestra URL Que una 301 Para que lo que no lo sepáis Es como un enlace ¿Vale? Prácticamente Entonces Bueno Como será un Wordpress Y seguramente O vamos a suponer Que no tenga mucho conocimiento Le será más fácil Redirigir con algún plugin Esa categoría Que no nos un enlace Pero bueno Nosotros Se lo vamos a pedir Esta sería Ahora mismo Me ha salido Si me sale Ya os comentaré En el siguiente vídeo La estrategia perfecta O sea Porque con poco dinero Has sido un super enlace ¿Vale? Cabría decir Que igual Se repite demasiado Lo que viene siendo El anchor Certificado de penales Porque a saber Cuántas URLs Tiene esta web Y que salga siempre Pero a mí me gusta ¿Qué quieres que te diga? Por 30 y pico euros Lo voy a contratar Entonces Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Cómo comprar un enlace De calidad O ya que no gastamos el dinero Que sea Para que suba en las webs Nada Si te ha gustado Pues no te olvides De suscribirte Darle a la campana Para que te estés atento De todos estos vídeos Que vais sacando Sobre Lean Building Y bueno Os contaré Qué tal ha ido Esto de la compra de enlace En el siguiente vídeo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!